Sabido es que World of Warcraft fue el rey durante varios años seguidos, llegando a romper todos los récords establecidos, logrando incluso superar el récord Guinness del videojuego multijugador masivo en línea con más población, llegando a la astronómica cifra de 12 millones de jugadores, teniendo siempre en cuenta que es un juego con pago mensual. Sin embargo, existió un evento que cambió todo para siempre, un día en el que el juego perdió a la mitad de sus jugadores. En este video contaré el día más triste de WoW, donde tocó fondo por primera vez en su historia. Si ya estás suscrito al canal no te olvides de activar la campanita y si no estás suscrito te invito a que lo hagas, subimos muchos videos de Warcraft. Noviembre de 2004 Conmemorando los 10 años del estreno de Warcraft 1, Blizzard lanzó WoW, un juego en línea que continuaba la historia vista en Warcraft 3. Sin saberlo, había nacido un juego que marcaría aquella década y que se metería en los mejores puestos de todos los tiempos. A medida que pasaron los años, llegaron dos expansiones, The Burning Crusade y Breath of the Lich King, con esta última llegando al juego a su máximo apogeo de 12 millones de jugadores. Hasta ese momento, era todo felicidad y bienestar entre los jugadores. Los logros cosechados, críticas positivas y demás, habían transformado al título en la bestia más titánica de Blizzard. Pero la muerte de Arthas y la llegada de la expansión de Cataclismo, sería el preludio de una oscura historia. Los jugadores por primera vez empezaban a dejar el juego, y la legendaria cifra de 12 millones descendía hasta los 10 millones. Como digo, esto era solo el prólogo, pues se pondría mucho peor. Con una raid final de Alma de Dragón que no convenció a todos, llegó el anuncio y estreno de Misos Pandaria. Una expansión rechazada desde el mismo estreno, ya que se decía que era una copia de Kung Fu Panda, y que era imposible que un mundo lleno de guerras y dragones tuviera pandas. Aunque esto no era cierto, ya que los mismos se remontaban hasta principios de 2000, pero lamentablemente esos jugadores fueron los que más se expresaban, generando el ruido en los demás. A pesar de que Moe fue una obra maestra en cuanto a diseño de expansión e historia, los números no acompañaron. De los 12 millones que recibió Cataclismo de Lichkin, solo quedaban más de 7 millones. Blizzard necesitaba levantar la cabeza y rescatar a los jugadores, dar un golpe en la mesa y demostrar que seguían siendo los mejores, y así lo hicieron. En 2013 llegó el anuncio de Warlords of Draenor, una expansión que prometía resucitar la franquicia y demostrar que el juego seguía a la altura de su época dorada. El desarrollo de esta expansión fue muy intenso. Se prometió una expansión con todos los condimentos que hicieron grande a la franquicia original, el mundo de Draenor, donde se originaron los orcos, poder enfrentarte y ver a todos los señores de la guerra originales, muchos de los cuales aparecieron en Warcraft 2, y un aperitivo que los jugadores llevaban tiempo esperando, la actualización de los modelos. A todo esto se mostró cada parte del desarrollo, mostrando entrevistas y todo el material que estaba disponible. Estaban trabajando en una expansión como nunca antes lo habían hecho, y esto inevitablemente llamó la atención de los jugadores. El lanzamiento del juego reflejó esto, la comunidad volvió a darle la confianza necesaria y los suscriptores regresaron en manada, alcanzando la cifra de 10 millones de jugadores, muy cerquita de lo conseguido en su época dorada. Blizzard lo había logrado, la mesa estaba servida para otro éxito que resurgiera a la franquicia como si de un fénix se tratara, pero ocurrió un gran problema, y es que muchos jugadores emprendieron sus aventuras por Draenor, y se dieron cuenta que si bien las zonas del mundo contaban con grandes historias, sentían que al llegar al nivel máximo no había mucho para hacer, y también las cosas que Blizzard había mostrado en el desarrollo no estaban completas, o directamente habían sido recortadas. Durante el desarrollo del juego una gran cantidad de historias, mecánicas, objetos y zonas fueron recortados por razones poco claras hasta el día de hoy, lo que prometía ser la digna sucesora de la nueva era post-Arthas, no pudo aguantar el peso en sus hombros. Decepcionados por la falta de contenido, y quedando molestos por todo el contenido cortado, los 10 millones no lograron mantenerse, la emoción por el lanzamiento del salvaje mundo de Draenor terminó rápidamente, desplomando los números. Desde el lado de Blizzard tampoco sabían qué hacer, atrasados con todo y no entendiendo la queja de los jugadores, intentaron salvar la expansión, pero solo terminaron cavando la tumba. El primer gran parche y actualización de la expansión fue el 6.1, quizás el parche más infame de la historia del juego, ya que de parche tenía poco y nada. El escaso contenido se limitaba a la pestaña de reliquias, actualizaciones minúsculas y lo peor de todo, la implementación de la cámara selfie. ¡Suscríbete al canal! Con un juego agonizando, perdiendo jugadores y no logrando cumplir las expectativas, no tuvieron mejor idea que implementar la cámara selfie en WoW, una actualización que de por sí no es tan mala, pero no era el momento ni el contexto para ponerla. Esto cansó a más personas y los números siguieron bajando. La comunidad era un polvorín, y aunque a WoW le quedaban dos grandes parches por delante, la realidad es que ya nadie confiaba en WoW, ni siquiera la propia Blizzard. Finalmente la empresa terminó por soltarle la mano, y la dejó caer en lo más profundo del abismo, para centrarse en Legión, la siguiente expansión. En la vereda del frente ocurrió lo mismo, y los jugadores abandonaron el juego. Del titánico título que alcanzó sus 12 millones en Brad O'Dellichkin, y los 10 millones en Wallace O'Draenor, quedaron poco más de 5 millones de jugadores, alcanzando la peor cifra en toda la historia de WoW. Wallace O'Draenor fue un fracaso, y quedaría señalada como la peor expansión de todas. A pesar de que la idea original era bastante buena, pero una mala gestión y cortes a mansalva terminaron hundiéndola. Después de este fracaso, Blizzard ocultó los números de los suscriptores, decisión que se mantiene hasta el día de hoy. Y si bien cada cierto tiempo aparecen ciertas cifras de suscriptores, lo cierto es que todo es un telujuro por vieguito Maradona, ya que realmente los números oficiales lo sabe Blizzard, y desde entonces, nunca más los han vuelto a compartir. Después de esto, Legión recibiría la pesada herencia, y debería hacerse cargo de un juego devastado, y con la mitad de población fuera. Para buena suerte de todos, esa expansión sería un éxito en la comunidad, aunque jamás sabremos cuántos números cosechó. A día de hoy, la población de WoW se ha mantenido estable. Si bien es normal que el juego tenga recaídas, nunca se vio algo tan brutal como lo de aquel día, el día que WoW casi pisó la lona. Si te gustó el video, no te olvides de dejar like, suscríbete si te gustan los videos de Warcraft, y si ya estás suscrito, no te olvides de activar la campanita, así ves todos mis videos cuando salen en el mismo momento. Así que sin más nada que decir, nos vemos en la próxima, y un gran saludo para todos. ¡Suscríbete al canal!